El Castillo Hidalgo se transforma en un campo de batalla, porque esto no era simplemente una fiesta de inauguración. Esto ya es reality. Dos participantes ya partieron a una misión y 14 participantes en este minuto se enfrentan a una nueva prueba. Ustedes son parte de nuestro primer capítulo. Trepadores. La competencia es en pareja y todas fueron conformadas al azar. El objetivo es el siguiente. Deberán soportar un pesado y frío bloque de hielo andino abrazando a su compañero. La pareja que soporte por más tiempo el bloque de hielo junto a su compañero será la ganadora. El premio lo conocerán durante las próximas horas. Trepadores, ¿están preparados? ¡Sí! Ok, Trepadores. Necesito que en este minuto se abracen firmemente con el hielo entre ustedes. Cuando libere la soga que sostiene los bloques de hielo, comienza la competencia. ¡Ahora! ¡No, no! Primera palestra derrotada. No se comió nada. Emilia Sotano junto a Leo Paso inmediatamente quedaron fuertes. Está buena. Está bueno. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Caron Altit y Pablito Ruiz son los segundos eliminados de esta competencia. Continúan en competencia. Vanessa Serrano con Álvaro Casanova. Tiara Meneses con Cangri. Cristián Martínez Tormenta de Facha y Zafiro. Matías Vega y Laura Guerrero. Y Paula Guzmán. Tiembla Vanessa Serrano al lado de Álvaro Casanova. No, está bien. Pero eso es tanto, güey. Aguanta. Las fiendas de Vanessa Serrano tiemblan y no dan más. Tenemos una pareja más eliminada. Torch y Paula Guzmán en problemas. No, no, no estoy meando. No, no, no estoy meando. ¿Está mal? ¿Ah? ¿Está mal? No, no. Soltalo, soltalo, ya, soltalo. Tengo sed, permiso. Premio, premio para los cuatro. ¿Sí, con las piernas se puede? ¿Sí? ¿O no? ¿Lo que digo está bien? Con las piernas no se puede, ¿no? ¿Diste cómo estamos? ¿Dónde está vos? ¿Está apoyando el hielo? Sí. Lo estamos rompiendo. Creo que algunos cerritos en el hielo. ¿Tiene que hacer una buena pierna? Sí. Hay que romper el hielo. Joche, ¿no lo está apoyando con la pierna izquierda? ¿Esta posición? ¿Qué se juega ahora, Julio? Boludo, te estoy viendo, man. Te vi que la remangaste con la pierna, man. No hay un juega ahí. Yo me estoy cagando de frío acá. Bueno, dale. Ahorita es media pila, man. ¿Qué te pasa? Está todo bien, pero te digo, no más. Ya, pero preocupate por tu juego. Estoy preocupado igual. Ya está, ya fue, ya fue. Tenemos fuera a Álvaro Casanova y Vanessa Serrano. ¿Cómo vayas ahí? Ya. Me tiembla el oro, doctor. Pero me tiembla por la fuerza que estoy haciendo. Trenadores en competencia, mucha atención. Cambian las reglas del juego. A la cuenta de tres pondrán sus manos detrás de la espalda y solo con la presión de sus pechos sostendrán el bloque de hielo. Esta prueba necesita ser más difícil. No queremos que mueran de frío, al menos no todavía. Los ganadores tendrán un premio muy importante. Así que juéguensela y hacer toda la fuerza con el pecho. Las manos ya no sirven de nada. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¡Empujá, empujá, empujá! ¡Soltás, soltás, soltás! ¡Soltás! Quedan dos parejas de competencia. ¡No! ¡Coche y Paula son los ganadores! ¡Felicitaciones! El premio les ha informado. ¡Felicitaciones por el esfuerzo! Dieron lo máximo. Y es lo que esperamos de ustedes. Ustedes han sido testigos de la primera competencia de trepadores 2013. A continuación les informo que nuestros trepadores se irán inmediatamente al encierro en nuestro campamento en el Cajón del Maipo.